Hola, Dios te bendiga, estamos aquí listos para seguir con esta maravillosa serie que nos ha dado mucha sabiduría y nos ha traído esos consejos prácticos donde hemos aprendido, donde nos hemos gozado y donde gracias a Dios hemos sido instruidos por la revelación divina, la revelación que viene del cielo, gracias le damos a Dios por esta maravillosa palabra, porque es el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad, su palabra, la Biblia y en este caso los proverbios, hoy nos corresponde proverbios capítulo 21, así que vamos a levantar nuestras manos y le vamos a decir a Dios que nos dé sabiduría para poder interpretar correctamente este proverbio, este capítulo, padre te damos gracias, te presentamos proverbios capítulo 21, señor Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias Dios, porque tú alineas señor Dios las cosas precisas, Espíritu Santo gracias te damos, porque estamos aquí para ser instruidos Dios en tu verdad, señor para ser revestidos de tu gracia, ayúdanos señor Dios a entender tu palabra, que seamos entendidos en tu palabra, que seamos entendidos en tu propósito, que caminemos en integridad y en rectitud, gracias te damos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ya estamos listos para comenzar este maravilloso capítulo, proverbios 21 y comenzamos versículo a versículo y también tendremos como referencia la versión traducción lenguaje actual, muy bien, el versículo 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Cuando hablamos de los repartimientos, hablamos de los estanques, hablamos de las fuentes, las fuentes hídricas y no solamente eso, sino cuando la palabra de Dios habla del rey, es hablando de los gobernantes y yo estoy seguro de que Dios tiene el poder para poner reyes y quitar reyes, el Dios todopoderoso tiene el poder tan extraordinario para transformar una nación, por eso lo que este proverbio nos está diciendo a nosotros es que Dios tiene el control finalmente de las naciones y es por eso que nosotros debemos levantar un clamor por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades y bendecirlos, por eso la palabra de Dios también dice, maldito aquel que bendiga a su príncipe y por eso nosotros vamos a bendecir a quien Dios ponga como presidente, qué bueno entender eso y por eso dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, si un rey de estos acepta a Jesucristo, reconoce al Señor obviamente va a haber progreso, va a haber crecimiento en todas las áreas y la nación será transformada, muy bien. Versículo 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa los corazones y lo hemos estado hablando muchas veces, muchos pensamientos en el corazón del hombre, también hemos dicho que hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte y qué bueno volver a entender este proverbio y aplicarlo si tal vez se nos olvidó porque este es un proverbio que lo hemos repetido muchas veces, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, en su propia opinión, en sus fuerzas, en sus habilidades, en sus ideas es recto, está bien, en sus argumentos y en su teoría está bien pero Jehová finalmente es el que pesa los corazones, o sea Jehová finalmente es el que juzga las intenciones, es lo que dice esta palabra. Versículo 3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio, lo podemos conectar a primera de Samuel cuando Saúl hizo un sacrificio en vano, donde él dijo, Dios le había dado una orden y le dijo por favor quiero que destruyan todo, quiero que maten animales, quiero que maten a todo mundo, que acaben con eso porque estaba totalmente paganizado, inmediatamente Saúl no cumplió, no obedeció esa orden y cuando Samuel lo visitó y estaba enojado él dijo, la verdad estas ovejas y estas vacas las tengo listas para sacrificio a Jehová y Samuel le dijo, más se complace Jehová de que se obedezca, de que se le lleve sacrificio, así que es importante entender eso, hacer justicia, hacer juicio es más importante y cualquier sacrificio que nosotros podamos presentar, Dios se complace más en la obediencia. Versículo 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecados, altivez, la altivez tiene que ver con el orgullo, el orgullo de corazón es tal vez ese orgullo que no ha sido expuesto, ese orgullo que está secreto ahí en el corazón y pensamientos de impío son malos pensamientos, toda clase de aberraciones que una persona se puede imaginar son pecado, entonces cuando hablamos de eso estamos hablando de algo que aparentemente no es una acción y aparentemente no le hacen daño a nadie, la altivez de ojos no le hace daño a nadie, usted no oye a nadie, ni siquiera lo toca, el orgullo de corazón está muy guardado y tampoco toca a alguien y el pensamiento de impíos simplemente se habla de pensamientos, no estamos hablando de aquí de ejecuciones ni de acciones, pero esto es pecado, estamos hablando del pecado de la mente. Versículo 5 que también sigue hablando de los pensamientos, este proverbio habla mucho acerca de la mentalidad, los pensamientos del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, está hablando de pensamientos y no está hablando de acciones, está hablando de la mentalidad, de quien del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, miramos nosotros la mentalidad del pobre, la mentalidad del pobre es una mentalidad de fracaso, pero tal vez es por la misma negligencia, es una mentalidad de fracaso porque aunque anhela sabe que no lo va a poder tener porque no tiene la fuerza, no tiene las agallas para desarrollar un proyecto de trabajo, más todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza, en este caso no se habla de una persona negligente, sino que se habla de una persona que actúa sin pensar, una persona que no es un buen administrador, una persona que simplemente le hace caso a sus impulsos, a sus emociones, quiero leerla en esta versión, cuando las cosas se piensan bien el resultado es provechoso, cuando se hacen a la carrera el resultado es desastroso y eso nos pasa a todos, nosotros muchas veces le damos lugar a nuestros impulsos, a nuestros deseos, a nuestras emociones y eso va conectado con que hay opiniones que a nosotros nos parecen correctas, pero en realidad Jehová pesa las intenciones, entonces cuáles son los impulsos y qué bueno decirle a Dios ayúdame porque yo quiero entrar al año 2022 siendo controlado por ti y no dejarme controlar por mis emociones, ni por mis ideas, ni por mis argumentos, reconozco Señor que no soy nada sin ti, que tú eres el que tiene la última palabra. Versículo 6, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte y Santiago dice que el poder de la lengua es tan grande que con la lengua se pueden hacer incendios, con la lengua se puede destruir naciones, imagínese, la riqueza las riquezas que amontonan al mentiroso se desvanecen como el humo, son una trampa mortal. Ahora bien, este proverbio también habla de las riquezas y hemos hablado mucho acerca de las riquezas que se logran con engaños, de la misma manera como llegan, así mismo se van, es algo ilusorio, es una fantasía. Versículo 7, la rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. Recuerde que cuando hablamos de impío hablamos de justo, cuando hablamos de sabio hablamos de necio, cuando hablamos de simple hablamos de entendido, nuevamente es necesario entender estos contrastes para ver de qué se refiere, porque cuando hablamos de impío no es lo mismo impío que necio, son dos cosas muy distintas, incluso el impío es una persona que conoce de Dios, se dice a ver, pero como así es una persona que conoce de Dios, sí, el impío es una persona que conoce de Dios, pero decide caminar en la injusticia, decide desobedecer a Dios, decide desorganizarse. Entonces, sigamos con el versículo 8, el camino del hombre perverso, estorcido y extraño, más los hechos del limpio son rectos. El camino del hombre perverso, o sea del hombre que ha decidido seguir a Satanás, estorcido totalmente y extraño porque no nació para eso, ningún ser humano nació para hacer el mal, fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios para gobernar la tierra con equidad, más los hechos del limpio son rectos. Y ahí es donde Dios tiene que ver con nuestro corazón, es donde Dios quiere sanar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón, purificar nuestro corazón y que logremos entender que el corazón en las manos de Dios logrará estar en el mejor estado. Versículo 9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y es verdad, en las casas del Antiguo Testamento, en esas casas y en esa cultura judía, cuando se habla del terrado, era una pequeña terraza, pequeña, muy pequeña y más bien no cabían muchas cosas ahí, simplemente era una pequeña terraza para subir y volver a bajar, no se podía uno correr como las terrazas que tal vez nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro entorno. Y por eso él dice, mejor vivir en un rincón de un terrado, expuesto al clima, expuesto al sol, al frío, a muchos tal vez animales, plagas, al granizo porque en esa cultura o en ese entorno también caía granizo, que vivir en una casa espaciosa con una mujer que esté dando cantaleta a toda hora, una mujer que esté gritando a toda hora. Es mejor vivir en un rincón de un terrado. Versículo 10, el alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Siempre hay personas que todo el tiempo están deseando que a los demás les vaya mal, que fracasen. Incluso hay personas que lo que hacen es maldecir. Mire lo que dice este versículo en esta versión. El malvado solo piensa en el mal, por eso te dije que proverbios, este proverbio tiene que ver mucho con el pensamiento. Ya está con sus amigos, es malvado. O sea, no solamente piensa en el mal, sino que también a los que están a su alrededor también, también les desea el mal, a los que, sus amigos íntimos. Y esto como es pregunta y respuesta debemos darnos cuenta de que si nosotros tenemos amigos impíos, hay que cuidarnos mucho porque no sabemos cómo es el proceder de ellos hacia nosotros. No pongamos la confianza en ellos. Amémoslos como seres humanos, pero hay que tener mucho cuidado de lo que nosotros, mucho tacto de lo que nosotros compartimos con ellos. Versículo 11. Cuando el escarnezador es castigado, el simple se hace sabio. Es un versículo que ya lo hemos leído muchas veces, que está repetidas veces. Yo le he dicho, si se repite no es que solamente lo pasamos por alto y ya, sino que hay que ponerle mucha atención por qué se repite tantas veces. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. O sea, el simple tal vez tiene que ver muchas cosas fuertes, muchos desastres a su alrededor para que de pronto llegue a ser sabio. Pero cuando se amonesta al sabio, o sea, cuando simplemente se le llama la atención al sabio, el sabio aprende. Él no tiene necesidad tal vez de que alguien se golpee, de que haya un terremoto en algún lugar para poder entender. Simplemente el sabio, con leer la Biblia, entiende. El simple necesita una dosis más fuerte para poder entender. Versículo 12. Considera al justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Dice el versículo 12 en esta versión. Dios es justo y sabe bien lo que piensa el malvado, por eso acaba por destruirlo. Que Dios nos ayude a nosotros y que Dios tenga misericordia, porque muchas veces nos portamos así, de esa manera. Muchas veces no hacemos caso a la palabra de Dios. Sabemos qué es lo malo y lo seguimos haciendo. Y eso se llama remordimiento, no hay un genuino arrepentimiento. Y qué bueno que decirle, Señor, yo no quiero pasar con los mismos errores del pasado, ni los mismos pecados. Yo quiero entrar a un 2022 limpio. Ya has visto que todos los años haces promesas a Dios y vuelves y los incumples. Qué bueno llegar y decirle, Señor, ayúdame, por favor. Necesito que me guíes, necesito que extiendas tu mano y que me ayudes, Dios. Ya no quiero que mis pensamientos siempre estén gobernados por el mal, sino por el bien. El que cierra su oído al clamor del pobre, también el clamará y no será oído. Hay muchas personas que sí son pobres, incluso Proverbios las clasifica. Proverbios, la Biblia, incluso Jesús, habla de las viudas y los huérfanos. Mire que estas personas, en ese tiempo, el pobre al que se refiere Salomón, una viuda que no tenía absolutamente nada. Por ejemplo, miremos la viuda de Zarepta, del tiempo de Elías. Eran viudas que no tenían nada. Dice que ella tenía la última de comida y ya era para morirse. Aparte de eso, había una sequía muy fuerte. Recuerde eso, tres años y medio sin llover. ¿Qué le parece eso? Tres años y medio sin llover. ¿Esa viuda merecía clemencia o no? Entonces, entender esa parte. Hay muchas personas que son necesitadas. Hay muchas personas que tal vez claman y a veces nosotros nos cerramos. Qué bueno decirle, Señor, dame discernimiento. También él clamará y no será oído. Si nosotros nos cerramos, esto se nos devuelve. Un día clamaremos y no seremos escuchados. Y no solamente esto tiene que ver con los pobres, sino también con la regla de oro. Que nosotros hagamos lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Un favor. Que, por ejemplo, si estamos desorientados en alguna parte, nosotros nos gustaría que alguien nos oriente, que nos guíe, que nos presten cuidado. Pero cuando nos piden ese favor a nosotros, sacar de nuestro tiempo también, nuestra paciencia y decirle, listo, yo le ayudo. ¿Qué necesita? Y más nosotros que somos hijos de Dios. Versículo 14. La dádiva en secreto calma el furor. Y el don en el seno, la ira fuerte. Mire, un buen regalo calma el enojo, si se da en el momento oportuno. Un buen regalo en el momento oportuno. ¿Por qué no decirle a Dios, dame esas oportunidades? Dame esas oportunidades, Señor. Y dame el discernimiento. Para ver en qué momento yo puedo llegar con un regalo, con un detalle. A quien sea. A quien sea. Decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser oportuno con los regalos. Porque aquí habla de una dádiva. Y habla de calmar el furor. Pero hay algo, y es que la palabra también aquí, en esta traducción lengua actual, dice en el momento oportuno. O sea, qué bueno poder decirle a Dios, ayúdame a interpretar los tiempos. A interpretar los tiempos. Porque los tiempos no son los mismos. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Y el rey Salomón también lo dice allá en Eclesiastes. Hay tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. Y si el rey Salomón lo dice y la palabra de Dios lo dice, qué bueno saber que hay tiempo para todo. Y qué bueno saber en qué momento hacerlo. Señor, ayúdanos a interpretar los tiempos del 2022. Tenemos 365 días. Señor, que desde enero nosotros, desde el primer día de enero nosotros podamos interpretar los tiempos. ¿Por qué no hacer esa oración? Y por qué tal vez, si tú recibes este mensaje, si hay algo en lo que tú estás fallando, decirle ayúdame en esto. Puedes poner en pausa el video y orarle a Dios y decirle Señor, ayuda a que esta palabra se acomode a mi vida. Versículo 15. Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Recuerde, iniquidad, justicia. Impío, justo. Alegría es para el justo hacer juicio, o sea, hacer las cosas con equidad. Hacer justicia, más destrucción a los que hacen iniquidad. En esta versión dice así, el hombre honrado es feliz cuando ve que se hace justicia. Pero, ¿cómo se asusta al malvado? O sea, al malvado no le importa nada. Al impío no le importa nada. Los que hacen iniquidad, obviamente, están esperando hacer las cosas a su manera y cuando viene la destrucción, de pronto reaccionan. Pero, tal vez, si esperas reaccionar cuando venga la destrucción, tal vez ya sea demasiado tarde. Versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Y apartarse del camino de la sabiduría no es apartarse de una filosofía, no es apartarse de un conocimiento, no es salir de la universidad. Apartarse de la sabiduría, recuerde que Proverbios tiene la sabiduría encarnada, es apartarse de Jesús. Apartarse de Jesús, salirte de los principios que tú has aprendido, retroceder. También la palabra de Dios dice, el que puso la mano en el arado no puede voltear a ver atrás. Si te apartas de la sabiduría, si te apartas de Jesús, vendrás a parar en compañía de los muertos. Irás a la muerte, al Seol, y después irás al infierno. Versículo 17. El hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos, no se enriquecerá. El hombre necesitado ama el deleite, y aquí en esta versión dice, quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza, y jamás llega a rico. Lastimosamente muchas personas necesitadas derrochan el dinero de esa manera. Necesitando tal vez esos 500 mil pesos que te ganaste ese fin de semana para llevarlos a casa, fuiste y el día sábado te desapareciste de la casa. Sábado, domingo y lunes. Te gastaste esos 500 mil pesos que necesitaba tu esposa, que necesitaban tus hijos. Te los gastaste. Terminaste con eso. Por eso dice, el hombre necesitado será el que ama el deleite. ¿Cuál deleite? El deleite del mundo. Y el que ama el vino y los ungüentos no va a enriquecer. El que ama el vino, los placeres, no va a enriquecer. Y la palabra de Dios aquí habla precisamente también de eso, de perder la plata, de perder el dinero descaradamente en el vino, en los placeres, en los deleites. Que Dios permita que este video llegue a esas personas que Dios necesita transformar, Dios necesita cambiar. Incluso alguien decía, ¿por qué es malo tomar vino? Recuerde que nosotros hemos hablado mucho acerca del vino que habla Proverbios, porque Proverbios cuando habla del vino juzga el tomar vino, porque el vino que habla Proverbios es el vino que emborracha. No es el mismo vino que tomaba Jesús, porque el vino que tomaba Jesús es oinos. Tal vez muchas personas dicen, no, entonces ¿por qué si Dios dice que los borrachos y todo eso, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino? ¿Por qué Jesús transformó el agua en vino? Y a alguien le hicieron esa pregunta y él dijo, lo único que sé es lo siguiente, yo no sé si Jesús, ¿por qué lo transformó el agua en vino? Lo único que sé es que en mi caso Jesús transformó el vino en muebles, transformó el vino en una cama bonita, transformó el vino en la felicidad de mis hijos, transformó el vino en ropa nueva para ellos. Y eso es importante entender, saber a dónde conduce la borrachera, saber a dónde conduce todas esas personas que se enredan en estos deleites. Versículo 18, rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Dice en esta versión, los malvados y los ladrones tendrán que pagar el rescate de los hombres buenos y honrados. Ahora bien, esto también ya lo leímos y es que las riquezas de los impíos serán de los justos. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dinero hay acumulado? Pero aún el dinero que acumula el impío es de Dios. ¿Y por qué no reconocer y por qué no reclamar esa promesa? Señor, tu palabra dice que las riquezas de los impíos serán de los justos, serán de los que agradan a Dios. Yo lo creo. Esa es la interpretación de este versículo. Versículo 19. Y vuelve y juega otra vez el versículo. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Aquí cambia tal vez el lugar. Ya no es en el rincón de un terrado, sino en una tierra desierta. Imagínense en un desierto. En un desierto. Imagínense el desierto del Sahara. Mejor es atravesarse el desierto Sahara que con una mujer pleitera, que con una mujer cantaletosa e iracunda y que todo el tiempo esté gritando. Mejor es pasar el desierto del Sahara que estar con una mujer así. Y si el proverbio lo repite es porque la cosa es seria. Versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo destruye. Habla de la administración. Y a veces vemos personas que saben administrar y que tienen sus cosas. La gente tiene envidia muchas veces. Ah, ¿cómo lo lograría? Tal vez se lo robó. Algo raro está haciendo. Y el hombre insensato todo lo disipa. El hombre insensato es el hombre que no tiene cordura, que no tiene control, que toma trago. El hombre insensato es que hace malos negocios, que endeuda a la familia. Ese es el hombre insensato. Todo lo disipa, todo lo acaba. Y lo que tenía comprar un televisor, tal vez el hijo compró un televisor y bailó y es capaz de irlo a vender para sus cosas, para sus vicios. Versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Seguir la palabra de Dios, mentalidad bíblica. Si seguimos el camino de la justicia, hallaremos la honra. La palabra es clara, la palabra es clave. Y es hermoso. Mire, en esta versión dice, busca la justicia y el amor y encontrar la vida, justicia y riquezas. Mire el 22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad. Señor Dios, queremos conquistar a Copacabana para Cristo. Y tú en el lugar donde estás. En este caso yo pienso en eso, en conquistar una ciudad. En el tiempo de Salomón esto era muy literal. Ellos conquistaban ciudades. Ellos conquistaban. El pueblo de Israel salió conquistando ciudades. Y solamente se necesitaba una persona sabia para conquistar una ciudad. Muchos sabios. Por ejemplo, Daniel. Daniel prácticamente tenía conquistado a todo Babilonia. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro. Y a varios reyes los hizo confesar que Dios es el Dios omnipotente. Espectacular. Versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y a veces nos pasa a nosotros. Los mayores problemas que nosotros hemos tenido ha sido por nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Por la forma en lo que declaramos. Declaramos, somos tal vez muy pesimistas, incrédulos en lo que decimos. Porque declaramos cosas. Porque nos metemos en problemas por imprudentes. Nos metemos en problemas, en dificultades. Y obviamente, por eso dice la palabra, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso. ¿Qué obra en la insolencia de su presunción? Dice, en esta versión dice, ¿qué bien le queda al orgulloso que lo llamen malcriado y vanidoso? ¿Qué bien le queda? O sea, tal vez, muchas veces nosotros miramos como la palabra honra es bonito. La palabra honra se acomoda perfectamente a los justos, a los que hacen el bien. Pero también es necesario que se reconozca la maldad y que se les diga las cosas literalmente como son. Lo que habla Proverbios, incluso Proverbios anterior, habla de eso. Que lo llamen malcriado y vanidoso. Porque nosotros muchas veces pasamos por alto eso. Y no somos capaces de confrontar. Y aquí nos habla Proverbios de qué bien, que a una persona orgullosa se la pueda confrontar. Así como a una persona que necesita ser exaltado, se lo pueda exaltar. Sigamos, versículo 25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, siempre habrán personas que deseen mucho, que tienen sueños, que dicen, me gustaría tener un carro nuevo, me gustaría tener esto. Son deseos. Son deseos muertos. Porque verdaderamente su alma no quiere trabajar. En esta versión dice así. Dice, el perezoso quiere de todo. Lo que no quiere es trabajar. El hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Eso es lo que dice el versículo 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. También es un versículo que lo hemos leído muchas veces. Hay personas que todo el tiempo están diciendo, deme, 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 deme. Pero dice la palabra, el justo da. Y aquí este versículo se cumple con lo que se habla en el libro de Hechos. Incluso creo que es el apóstol Pablo que lo dice. Más bien aventurado es dar que recibir. Más bien aventurado es dar. Sebe es cambiar el chif. Cambiar la mentalidad. Una mentalidad de dar. No una mentalidad de recibir. Versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación. Cuanto más ofreciéndolo con maldad. También nosotros podemos ver muchos sacrificios que se hicieron en el tiempo de Moisés. Muchos hombres que se acercaron a hacer sacrificio descuidadamente. Y miramos cómo terminaron. Muchas personas quisieron agradar a Dios a su manera y también Dios los consumió. Incluso sacerdotes que decían que Dios también les hablaba a ellos y también fueron consumidos. Yo les hago una pregunta ahora a ustedes. ¿Estás adorando de la manera correcta a Dios? Porque muchas veces lo hacemos a través de la profanación. Y por eso dice el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Qué es sacrificio de los impíos? Adorar a Dios en forma incorrecta. Eso se llama profanación. Adorar a Dios en forma incorrecta. Pues que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos guarde de paganizarnos. De destruir el altar. De acabar con las cosas que Dios ha establecido. Y la mejor manera de adorar a Dios y ser agradables es hacerlo de la manera que Él nos estableció. Conforme al modelo que te ha sido mostrado. Sabemos que fuego extraño, sacrificios extraños tuvieron sus consecuencias y yo creo que hoy también. Aunque no los veamos físicamente pero espiritualmente tendrán consecuencias. El testigo mentiroso perecerá. Mas el hombre que oye permanece en su dicho. En esta versión dice el testigo falso será destruido. Nuevamente vuelve y menciona al testigo. Pero el testigo verdadero siempre se le da la palabra. Ya mientras que el testigo falso irá perdiendo, irá perdiendo popularidad. El testigo verdadero va a comenzar a ser aceptable delante de muchos. Lo hemos hablado muchas veces. Este versículo se ha repetido cantidad de veces acerca del testigo mentiroso. Versículo 29. El hombre impío endurece su rostro. Mas el recto ordena sus pasos. El hombre impío endurece su rostro porque ya no quiere entender. O sea, ya no cerró su corazón y ya no quiere las cosas, ya quiere las cosas a su manera. Mas el recto, el que camina en rectitud, ordena cada día sus caminos. O sea, dice bueno, yo voy a aprender más. Se siente todavía, siente que todavía le falta mucho para llegar a la estatura del varón perfecto. Y siempre está ordenando sus pasos. Pero el hombre impío, al contrario, va de para abajo. Y así nosotros vemos casos. Versículo 30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Job lo descubrió. No hay nada que pueda superar la inteligencia de Dios. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Nosotros no podemos enseñarle a Dios. Él es el Todopoderoso y Él tiene la última palabra. Versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Acá dice, a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quien darle la victoria. La palabra de Dios también dice que nosotros no es para el que corre, ni para el que vuela. Eso lo dice el apóstol Pablo. Sino para el que Dios tiene misericordia. Así que levantemos las manos y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Padre, porque nos amaste, Señor. Y por amor y por gracia estamos aquí. Hay personas en el mundo que son más capaces que nosotros. Pero Tú tuviste misericordia de nosotros y nos escogiste. Señor, ayúdanos a corresponder a ese amor y a ese llamado, Señor. Y caminar en integridad y en rectitud. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por este proverbio 21, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y yo miro una coincidencia aquí. Proverbios 21, día 21, siglo 21, 2021. Una coincidencia especial y ese proverbio es muy especial. Tal vez Dios te va a hablar o les va a hablar a muchos a través de este proverbio. Gloria a Dios. Espero que lo veas. Te suscribas y compartas el video con otros. Dios te bendiga. Dios te bendiga.